No suelo planear el destino Cuando salgo a hacer fotografías Hoy se ha levantado el día bastante turbio Tengo en mi mochila un Kodak Gold ISO 200 Y me he levantado con la intención de disparar todo el carrete En esta ocasión el revelado y el digitalizado de las fotografías Ha sido realizado por un estudio aquí en Madrid Que se llama Foto y Media Y la verdad que me gusta bastante el resultado Estoy en una antigua estación de ferrocarril Ya en desuso Que se encuentra entre Toledo y Madrid Que se llama Algodor Y he pensado dentro de mi poca experiencia Que quizás puedan salir algunas fotos interesantes El sitio parece mágico Por lo que he leído Solo viven algunos antiguos trabajadores de la estación Pero desde que yo he llegado No me he cruzado con nadie No me he cruzado con nadie No me he cruzado con nadie No me he cruzado ¡Suscríbete al canal! Y eso es lo que más me gusta, puedo estar a mi bola, a mi rollo, tirando fotos y grabando y haciendo lo que me apetezca. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya estoy de vuelta para Madrid para casa y me he encontrado con algunos pueblos por lo que he decidido terminar el carrete y las últimas fotos que quedan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y lo último que voy a hacer es parar a merendar algo con algunos amigos que he encontrado y nada decirte que si te ha gustado el vídeo pues invitarte a suscribirte al canal así que nada amigos un abrazo muy fuerte espero que estéis bien y nos vemos en el siguiente vídeo a los bebés toma deja de gemir cabrón toma no te cansas vaya panza tienes este quiere ser un cisne no un pato toma que te lo tira el agua no estos nuevos amigos creo que se han merecido las tres últimas fotos del carrete toma tú enano toma 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.